hola buenos días domingo 5 de junio de 2022 domingo 5 del 6 de 2022 estamos con este ejemplar de cedro libanés un ejemplar de cedro libanés de aproximadamente siete años un ejemplar de cedro libanés con el que vamos a trabajar un poquito vamos a hacer una suave poda un poquito la parte alta que está promoviendo una doble apicalidad y vamos a intentar que esa picalidad sea sea más definida vamos a definir la picalidad sobre esta rama vamos a cortar queremos que la rama apical sea la rama que más que ejerza más que ejerza más mandato sobre las sobre las otras ramas con lo cual las otras ramas vamos a quitarle las referencias apicales vamos a quitar las puntas para que esas ramitas dejen de llamar fuerza dejen de llamar fuerza la fuerza va a ir a la rama alta que además de ser ápice no vamos a a tocar la punta y en todas estas otras ramitas que estamos tocando la puntita van a perder esas ganas de esas ganas de crecer esas ganas de tirar necesitamos que o queremos pretendemos que la fuerza vaya a las ramas más bajas y para eso ya os digo vamos quitando fuerza en las ramas de arriba bueno 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 estamos en temporada de crecimiento como podéis ver en los cedros y en temporadas de crecimiento buena época para hacer podas en verde que es lo que estamos haciendo bueno para hacer un tipo de poda que lo que intenta es reorientar el crecimiento del árbol hacia donde nosotros queremos con pequeños trabajos sin cortar madera eso sería poda en seco sin cortar madera vamos dando unas órdenes al árbol para que tenga un desarrollo más o menos como nosotros queremos ahora vamos a dejar las puntas de las ramas de abajo que son las que van a traer el crecimiento desinhibidas del crecimiento de la planta en la parte en la parte alta bien en algunos vídeos os comento el tema de las incisiones pero normalmente no las hacemos en el momento de hablar de ellas bien si veis alguna hojita amarilla alguna cícula amarilla es que el árbol los árboles perennes también cambian también cambian la hoja lo que pasa es que lo hacen sin quedarse sin ellas van sustituyendo hoja vieja por hoja nueva normalmente además suele salir un brote bien las incisiones si os habéis fijado en esta rama que aparte no tiene el mismo color en las puntas porque no tiene el mismo crecimiento no tiene la misma fuerza apenas hemos tocado vamos a aprovechar y vamos a hacer la la incisión vamos a hacer en esas tres ramas de abajo que ya se ha hecho con anterioridad para que sean las ramas que marquen las tres primeras y un poquito a la forma de paraguas la forma piramidal de la planta bien la incisión la vamos a hacer con un bisturí y la vamos a hacer en la axila que une que une la rama con el árbol de esa forma vamos a cortar la información que desde la parte alta viene desde la parte alta del árbol desde el lápice viene a esta rama para decirle que no crezca que ella no es el lápice que el lápice está allí arriba entonces vamos a quitar toda esa información en pos de que la rama tome un desarrollo que normalmente no que normalmente no tiene incisión ya os digo que se hace en la en la axila de la rama aquí el tronco la rama en la parte que se junta bueno las incisiones ya están hechas ya os digo que se hacen en época de crecimiento y son para desinhibir a esa rama donde se ha practicado la incisión de la fuerza de lápice de arriba bien al igual que hemos hecho antes con el cedro atlántica he trabajado con un árbol que bueno puede ser un poco alto para algunos según los conceptos hemos estado hablando de que hay árboles de dos manos de tres manos de cuatro manos aquí tenemos otro otro ejemplar que seguramente esté más en los cánones comunes diríamos son más normales igual que el otro llevamos ya es una planta que tiene alrededor de siete años llevamos ya tiempo trabajando con ella se han practicado también las incisiones en las ramas bajas y con ello procuramos o intentamos que que el crecimiento de de estas ramas vamos a aprovechar la vamos a repetir que el crecimiento de estas ramas sea mayor del crecimiento natural de la rama para intentar propiciar esa forma de paraguas esa forma cónica bueno el trabajo que voy a hacer con esta planta va a ser más o menos el mismo o dar un poquito la rama que está más grande es por la parte alta intentar promocionar las ramas de la parte baja bien pues como ya lo hemos hecho ya lo habéis visto este árbol no lo voy a trabajar delante vuestra venga como siempre espero que las cosas que aquí vamos los plásticos si os fijáis los plásticos siguen funcionando los pusimos hace ya aproximadamente cuatro años no interfieren para nada en el crecimiento del árbol a la hora del riego pero si hace que los sustratos no no alojen semillas de malas hierbas y por lo tanto no crezcan semillas de malas hierbas bueno pues nada un saludo como siempre espero que os guste o al menos os ayude en vuestras cosas un saludo hasta luego un saludo